Dios, tome asiento, Dios me le bendiga a todos en esta preciosa mañana, estamos contentos, les saludo con Marcos 13.35, búsquelo en su Biblia, Marcos 13.35, gloria al Señor, búsquelo y dice, velad pues porque no sabéis a la hora que ha de venir el Señor de la casa, sea al anochecer o a la medianoche, al canto del gallo o al amanecer, esas son las cuatro vigilias de la noche, la primera de seis a nueve, la segunda de nueve a doce, la tercera de doce a tres y la cuarta de tres a seis de la mañana, amén, cuatro tiempos bien bonitos, porque el Señor alguno nos va a agarrar si viniera ahorita, nosotros los agarra a la medianoche, pero en España ya van a ser las ocho de la mañana, en Israel también, ya al amanecer y en algunos otros lugares va a ser al atardecer, pero ese no es el mensaje, Dios me le bendiga en esta preciosa mañana, estamos contentos porque Dios nos ha regalado vida, fuerzas y deseos de estar en la casa de oración, esta es casa de oración, Jesucristo dijo, mi casa, casa de oración será llamada y usted está en la casa de oración, Dios me bendiga a todos los esforzados, Dios me bendiga a nuestro amado pastor Fidel Portillo, pastor de la iglesia evangélica remanente fiel, Dios me bendiga a los ancianos, Dios me bendiga a los diáconos líderes de la iglesia y a toda la congregación y Dios me bendiga a los que se fueron también, Dios sabe por qué se fueron, ellos se fueron, nosotros nos quedamos, sabía que no toda la gente se quedaba en las reuniones de Cristo, unos pocos se quedaban y otros se iban, y esto así es, porque hay gente que te pasa muy cansada, pues unos ya nacieron cansados, vamos a entrar rápidamente a la palabra del Señor de esta hermosa mañana, vamos a ir a 2 Timoteo 3.10 y Tito capítulo que tenemos allí, ahorita le digo, Tito 3.8, 2 Timoteo 3.10 y Tito 3.8, vamos a leerlo juntos en esta hermosa mañana, gloria a Dios, había un muchacho que iba a predicar la primera vez, saliendo del instituto bíblico y bien contento, andaba preparado el mensaje desde hacía seis meses que le habían avisado que le iba a predicar y tanto andaba aquel sermón escrito que en todo lugar lo andaba y él era un muchacho muy, muy, muy amado, muy querido, muy respetuoso y entonces hermanos andaba el mensaje en todas partes, se mete al baño por último momento ya para irse, para verse, para peinarse, todo eso y se le olvida el mensaje en el baño y se fue a la carrera porque lo estaban esperando, cuando ya llegó la hora del mensaje, él no se fijó, él lo había dejado en el baño y él pensaba que lo andaba en la biblia y hermanos era una iglesia americana muy bonita con una carpeta bien templadita, un púlpito nuevecito con ruedas y cuando le dan el tiempo el muchacho comienza a decir en esta mañana yo voy, era como las nueve de la mañana y en esta mañana yo voy y cuando no hallaba el mensaje le fueron agarrando los nervios y en esta mañana yo voy y cada vez sacudía el púlpito y como tenía ruedas y bien templada la carpeta el púlpito iba caminando y como estaba lleno un montón de viejitas alrededor de la tarima y de repente le cayó encima a las viejitas con todo y púlpito y le dice ay hermanita disculpe no, no tenga pena usted ya rato se está diciendo en esta mañana yo voy, nosotros no le creímos, leemos la palabra del señor 2 Timoteo 3 10 dice así en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo pero tú has seguido mi doctrina conducta propósito fe longanimidad amor paciencia tito 3 8 como dice sí y en estas amén tome asiento en esta mañana y vamos a ir a este hermoso enseñanza que tenemos para esta mañana o sea para toda la congregación y tenemos una enseñanza para todas las reuniones familiares cuántos se reúnen en las células amén ahora cuántos líderes tenemos de células 33 líderes cuantos tenemos aquí en esta vigilia 1, 2, 3, 4, 5 son los 5 tan cansados amén pero vamos a compartir la palabra del señor porque lo están viendo ellos están en casa ya están más seguros amén lo encontramos ya verdad vamos ahí hermano fidel o quien está ahí en los controles levanta la mano supervisores buena pregunta dónde están 1, 2, 3 ahí tenemos 3 gloria a Dios qué hermoso hermanos pero la enseñanza es para todos y todos vamos a aprender verdad en esta vida usted se prepara para triunfar o se prepara para fracasar pero una de las dos cosas tiene que hacer porque nadie va a estar hermanos si usted no se prepara para poder triunfar en la vida pues tiene que prepararse para el fracaso también pero nosotros nos preparamos para triunfar para ganar con la ayuda del señor verdad así que pongamos ahí en la pantalla con la ayuda del señor mi hermano fidel porque lo vamos a pasar en la pantalla gloria a Dios ya pasamos ahí ya nosotros vamos más adelante ahora sí la reproducción o más propiamente dicho hermanos la multiplicación de grupos de crecimiento es el mayor recurso para el crecimiento de las iglesias en este modelo es decir que las reuniones familiares se prestan hermanos para un crecimiento hermoso es por eso que las iglesias como la ELIN como muchas iglesias verdad crecen y crecen como la iglesia allá de Paul John Jisho del sur de Corea es una iglesia grandísima que tiene como unos 2 millones de miembros ya imagínese usted porque este principio es muy importante y él fue el que inició con las reuniones familiares el principio vital de la reproducción de grupos es el mismo de las células de un organismo vivo están sanas se reproducen constantemente generando otras igualmente sanas y fuertes pero cuando no lo están producen células enfermas simplemente no se reproducen y mueren eso hay que tener cuidado verdad porque un cuerpo enfermo un cuerpo con células enfermas pues sigue enfermándose y sigue enfermando las otras que están alentadas así que eso hay que tener cuidado con la ayuda del señor de modo que el principal objetivo de un grupo de crecimiento es crecer sano y fuerte para reproducirse la meta de la reproducción debe de ser planteada con claridad desde el mismo día que se inicia el grupo de crecimiento y enfatizarse en el transcurso de los meses de tal manera que sea un evento esperado por todos así estén dispuestos a ir donde sean enviados con alegría o sea que desde el mismo momento que se abre el grupo familiar ya ellos tienen que estar pensando en hacer otro grupo familiar ya tienen que llevar en mente la reproducción de ese grupo familiar la reproducción debe de ser vista como la venida de un ser humano a este mundo y que la gente lo espera con la misma expectativa con que una madre espere el alumbramiento de su primer hijo abuelos, tíos y toda la familia están motivados cuando la muchacha salió embarazada imagínense que tiene una pancita chiquitilla y se pone una bata como que se fuera de ocho meses ya la gran batota, hermana blanca sabe de lo que estamos hablando verdad que las mujeres así son hermanas y lo mismo tiene que ser el líder lo mismo tiene que ser los hermanos esperando con expectativa un nuevo grupo, una nueva célula en primer lugar veamos cuáles son esos problemas que dificultan el crecimiento de la reproducción de grupos familiares uno de ellos es casa inadecuada falta de espacio físico y condiciones básicas para atender a la gente porque estos problemas nos vienen a estancar el crecimiento ya hay gente que llega no me dice aquí ya no caben más yo ya me voy esto solo es para siete, para seis y cabal compran las sillitas ya para el siete ya no hay una vez un pastor tuvo que decirle a un hispano que llegó en Houston de que pues llegó el hermano a congregarse ahí estaba recién venido del Salvador y cuando viene el pastor y dijo a contarlos a todos le salieron 201 y dijo a ver quién era el 201 y era un salvadoreño y entonces le dijo hermano venga para acá y lo llamó a eso le dijo lo siento mucho si pues que pastor es que resulta el caso de que el templo solo es para 200 y usted es el 201 así que va a tener que irse para otro lugar donde Dios lo lleve pero aquí usted ya no cabe anfitriones no comprometidos acceden a prestar su casa únicamente lo más lo demás se lo dejan a Dios y a la gente imagínese anfitriones usted sabe quién es un anfitrión cuántos anfitriones tenemos aquí ahí está la casa hagan el culto dice él pero él no se siente comprometido con la visión de la iglesia cuántos estamos comprometidos con la visión de la iglesia eso es muy importante mal testimonio de la familia no hay buenas relaciones con los vecinos ¿por qué? porque el anfitrión le echó agua caliente al gato le corrió los pollos le echa basura en el parqueo la echa al otro lado del cerco para que le caiga ¿y cómo? hay anfitriones que no se llevan con la gente se pelean se insultan por eso es que algunos dicen que somos creyentes tragadiablos pero que el señor lo reprenda difícil acceso al lugar no se puede llegar está bien difícil no se puede entonces todo eso hay que visualizarlo y eso nos estanca y estamos nosotros ¿por qué no crece el grupo familiar? y es culpando y no echamos de ver no miramos las dificultades segundo líderes inadecuados falta de entrenamiento apropiado solo le dicen venga usted hay que prepararlo hay que enseñarle hay que instruirlo porque si solo lo ponemos nos va a pasar igualito que en la guerra en El Salvador lo agarraban a uno en la calle y ya recuerdo que me agarran a mí y me agarra el comandante y me dice hoy te vamos a llevar porque vas a ir necesitamos soldados y ya cuando estamos en el cuartel me dice mira ese camión se fue lleno ay que pasó teniente pues todos te quedaron solo el chofer viene y que se hicieron pues los mataron y alistate que vas a ir vos que terrible eso es muy peligroso hermano a llevarlo de carne de cañón hay que capacitarlos líderes inadecuados sí falta de crecimiento espiritual ese líder no ha crecido espiritualmente lo suficiente este va a tener que dar consejos va a tener que dar instrucciones le van a hacer preguntas de la doctrina y él ¿qué va a decir? no va a poder dar respuesta porque imagínense en las reuniones familiares llega gente con problemas con situación hay que capacitar hay que orientarlos ¿verdad? falta de motivación para servir en el ministerio de la iglesia anda todo desmotivado ¿sí? para nada ni para aplaudir tiene fuerza para dar un gloria a Dios le cuesta hay que andarlo imagínense y el líder tiene que ser el más motivado el más hermano senérgico que tiene que estar en la reunión pero él con esa actitud desmotiva a los demás porque contagia al grupo si usted tiene hermano una motivación tremenda esa energía ese vigor se transmite a los demás así como ese líder quiero ser yo pero cuando lo ven todo aguado todo brillo como que viene saliendo del freezer que terrible eso hermano no es como cuando son chispas hay líderes que se mueven pero hay unos que hasta en el caminado hermano como que a la horca lo llevan eso no es bueno falta de compromiso con la obra del Señor no es tan comprometido a la hora llegada hermano ellos no están ahí porque no están comprometidos debemos de estar comprometidos con la reunión familiar con la obra de Dios y entonces vamos a ver frutos si conformismo excesivo de todas maneras los mismos van a venir esos viejitos que me tocan a mí no visualiza nada se conforma con esos poquitos como un hermano que me acuerdo yo que lo mandaron a pastorear a un lugar a Winchester ya dejó de esta tierra entonces ya tiempo le estoy hablando como unos 25 años atrás y dijo que no dijo ya hay varias iglesias ahí y solo hay 500 hispanos imagínense y hay como 15 iglesias ahí yo no voy a pastorear ahí manden otro imagínense que que conformismo del señor que no habían almas para la iglesia que él iba a pastorear que tremendo ¿verdad? tres falta de supervisión la célula no está siguiendo los lineamientos de la iglesia hermano porque no hay quien supervise el supervisor anda de vacaciones o de vacas en aviones yo no sé pero algo está pasando ahí entonces tiene que haber supervisión a ver qué es lo que están haciendo de repente llega el supervisor ahí a ver quiénes son los que están las enseñanzas suelen ser diferentes a los temas asignados para los grupos cuando se imparte una enseñanza ya escrita que va a predicar el hermano pero yo creo que bueno esto depende recuerde que esta es una enseñanza aquí la iglesia tiene sus patrones esto solamente es una alimentación para los grupos familiares entonces tiene que seguirse las enseñanzas no también tener cuidado con las doctrinas por eso es que no se puede poner a cualquiera de líder porque de repente nos puede estar metiendo la enseñanza de Jesús solo o nos mete la enseñanza de los testigos de Jehová si o parece con los adventistas ahí no tiene que comer camarón no tiene que comer pescado sin escama y cuantas cosas cuidado con el puerco ajá imagínese usted que terrible hoy hay que tener cuidado por eso es que hay que colarlos bien entonces los líderes no saben a quien acudir cuando necesitan ayuda esa es otra desorientación usted tiene que saber que en la iglesia hay un pastor hay un supervisor hay ancianos hay líderes usted tiene que saber a quien va a acudir en cualquier momento de una dificultad usted no va a estar acudiendo a los miembros no usted sabe que aquí está un pastor que está el supervisor que está el líder ahí amén luego cuatro cuando no se reciben visitas ni apoyo de nadie nadie llega a visitar el grupo solo desde que lo abrieron ahí lo dejaron no volvieron a verlo no se cruzó nadie entonces comienza a sentirse desmotivado y por último se van eso es peligroso cuando se dice los líderes no tienen que rendir cuentas a nadie cuidado es de rebeldía eso es alzamiento contra la autoridad usted sabe que los mismos que lo pusieron también lo pueden sacar de ahí porque en la iglesia hay una autoridad aquí mismo nuestra autoridad es nuestro hermano Fidel Portillo él es nuestro pastor él es mi autoridad que yo sea pastor él es mi autoridad ahorita y tenemos que estar sujetos y obedecer tenemos que rendir cuentas cuando nos piden cuentas entonces el líder tiene que dar cuenta a sus superiores no se oyen los aménes sí porque casi no nos gusta someternos pero tenemos que aprender si usted quiere ser autoridad tiene que estar bajo autoridad alabado sea el nombre del señor cuatro falta de evangelización los líderes se concretan van a realizar las reuniones semanales del grupo familiar las cuales son generalmente rutinarias nada más hacer la reunión ay ven hermano a tal hora que es ahora vamos a empezar y hacemos la obra del culto y terminó entonces no hay hermanos evangelización para que la obra crezca para que el grupo crezca tiene que haber evangelización quienes van a evangelizar el líder y el grupo que está con usted cuántos salen a evangelizar poquito no para que hayan almas nuevas tenemos que si usted ve la palabra rutinaria quítele la T y cómo le va a decir ruinas ruinarias ya esa cuestión la rutina se convierte en ruina ya el grupo está arruinado porque la gente está desocupada nadie está haciendo nada el líder no hace nada y los miembros no hacen nada y el anfitrión no hace nada ni oran dice oiga bien que tremendo lo que se hace es recorrer deprisa las casas del vecindario para invitar a la reunión pasan pero a toda máquina como que son cohetes no se toma su tiempo para explicarle mire somos de la iglesia evangélica remanente fiel y quiero decirle que estamos haciendo una reunión aquí cerca de donde usted queremos invitarle y si es posible un cafecito con dona o con tamales ahí y la gente llega porque esta cosa se parece a la pesca cuántos fueron pescadores yo era pescador allá como cae el pescado uno le tira su carnada ahora y de repente y viene y comienza y probando y si le va gustando sigue viniendo y por último así tenemos que ser nosotros también tenemos que ser muy muy inteligentes luego las personas que logran llegar a las reuniones no reciben un adecuado seguimiento llegó hay que tomar el nombre su número de teléfono donde vive no que nadie se interesó en darle la bienvenida en interesarse pero cuando usted es así y le da la bienvenida comienza a preguntarle cómo se llama dónde vive su número wow qué bonito aquí si está bonito allá donde estaba ni la bienvenida me daban pues si quién se va a sentir bien a donde no lo atienden a donde no hermanos aquí cuando uno viene se siente el ambiente desde que viene en el parqueo está un individuo con un radio con una sombrilla y un foco y luego saludando Dios le bendiga bienvenido entra por esas puertas y le cuesta llegar aquí por todo el mundo saludándolo eso es bonito hermanos eso se llama buenas relaciones humanas buenas relaciones cristianas pero hay quien hermanos todo empurrado así no sirve qué terrible ¿verdad? ¿dónde nos quedamos? sí entonces la persona que aceptó tómele su nombre tómele sus datos ahí y luego vamos con el seguimiento de la enseñanza para prepararlo para el bautismo enseñarle eso es que esto es un trabajo tremendo hermanos no es así nomás las personas que no reciben adecuado seguimiento falta de exploración en el terreno tiempo tiene que estar haciendo la reunión familiar ahí no saben ni quiénes son los que están por ahí cerca no hay amigos y cómo vas a ver si no va aquí no quieren el evangelio usted cómo van a querer si usted no sale mire yo miraba a gente que andaba vendiendo pan en el canasto allá algunas con toda la manta tapada se iban con el canasto lleno y así regresaban pero habían otras que salían y yo era llegando tal le quitaban el manto al canasto de encima del pan y comenzaban a ofrecer mire aquí hay salpura aquí hay samita aquí hay semita rellena y comenzaba y rapidito vendían todo ok hay que quitarle el manto al canasto hay que deshojar la palabra del señor hay que repartirla y va a ver cómo Dios va a hacer la obra alabado si el nombre señor falta de compasión por el perdido que dice Mateo 9.36 dice y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tienen pastor o sea toda esa gente que hermanos que no se ha convertido son futuros miembros de la iglesia evangélica remanente fiel porque no tienen pastor pues ahora que hay que hacer hay que buscarlos hay que ganarlos para que tengan un pastor para que se reúnan aquí con nosotros amén y ahí vamos uno más uno y va creciendo la obra del señor cinco irresponsabilidad de liderazgo no se planifica debidamente cuánto planifica levante la mano no hay ni uno lo vemos el próximo que día en la reunión sábado y no se vuelven a ver si no está el próximo sábado si es que viene y si no viene no lo va a ver si entonces hay que hay que hacer planificación bueno hermano mire la vez pasada tuvimos tanto en la reunión tuvimos tantos amigos ahora vamos a ir por otros amigos cuánto va a traer usted hermana cuánto va a traer usted y a tales horas salimos al evangelismo pero si no sale el pastor no sale si no sale el hermano Héctor no sale no tiene que ser de una acción de liderazgo también tiene que salir las reuniones no se preparan lo suficiente se improvisa en la predicación vaya hermano usted va a predicar usted en camisa maría predique así nomás a la hora que va a hacer el culto no esa persona hay que asignarla antes ocho días antes para que esta persona ore ayune si es posible por esa palabra que va a predicar el próximo culto que se va a llevar a cabo que no se ponga a estar viendo facebook sino que estudie y que ore la palabra porque muchos quieren que Dios los use cuando pasan todo el tiempo en el facebook en messenger en instagram como los va a usar el señor no así no se puede es leyendo es estudiando la palabra del señor es orando cuando y después están ahí que Dios les recuerde que es lo que le va a recordar no el señor no le va a recordar nada si solo el facebook lo va a recordar recordate si los líderes que más dice no asisten a la reunión de trabajo y asesoramiento creo que se hacen aquí va si se hacen a veces no asisten pero espero que aquí asistan si tienen que asistir al asesoramiento que le da el pastor que le da los líderes para prepararlo para llevar a cabo esa reunión con éxito dice tampoco asisten a la reunión mensual de liderazgo y ministerio donde se esfuerza la visión no sé si aquí hay reuniones mensuales donde tienen que reunirse todos los líderes de las reuniones familiares donde va a haber una planificación del ministerio donde se van a compartir los avances donde se van a compartir proyecciones visión visión de la iglesia hermano eso es bonito hermano que bonito cuando estamos metidos en la visión eso es muy importante porque eso es lo que va a impartir el pastor que más dice tampoco asisten a cual no se entregan los reportes y planes a tiempo que días se entregan los reportes el domingo y no viene no aparece tiene que entregar ese reporte para que el supervisor general esté informado que pasó en esa reunión cuántas reuniones se hicieron cuántos amigos hubieron cuántos convertidos hubieron cuánto se recaudó de ofrenda hermanos y todo eso es muy importante para la información de la iglesia y vamos caminando bien en la iglesia primitiva contaban todos los que se reunían y los que se convertían en su primer mensaje cuántos se convirtieron en el mensaje de Pedro 3.000 y en el segundo mensaje 5.000 y habían cuántos 8.000 más los que habían al principio eran como cuántos como 120 en número entonces habían cuántos habían por todo no 3.000 más 5.000 más 120 8.120 vean que los contaba y está escrito esto es activíblico esto es del diablo no hermano está escrito en la biblia lo que pasa que usted no lee cuando usted lee entonces se va a dar cuenta dele una ofrenda de palmas al señor problemas problemas personales líderes amargados o desmotivados ahora y esto se da a veces el pobre líder hermano lo regañó el líder del trabajo y luego viene a la casa y le mete otra regañada a la señora y después lo levanta el pastor con otro mensaje hay líderes desmotivados amargados y viene a la reunión así que espíritu trae a la reunión hay hay lugares que dice deje sus problemas en su casa aquí no traiga problemas ahora qué vamos a hacer nosotros con los problemas traelos al señor en oración y decirle señor yo estoy mal me siento mal mi corazón no está bien una vez llega un pastor ande un payaso y le dice el pastor al payaso mirá hombre le dijo fíjate que yo me fijo que en esas funciones que da cómo viene gente le dijo y yo allí le dijo que predico la verdad unos cuatritos vienen le dijo el payaso es que vos no te das cuenta es que yo digo mentiras como que si fueran verdades y vos decís verdades como que si fueran mentiras entonces porque si está todo desmotivado amargado ay hermano el señor jesucristo es bueno pero lo está diciendo con un semblante todo hermano y dice la gente los amigos dicen este ni el solo se la cree pero cuando usted está hablando con un dinamismo con un espíritu hermano fervoroso hermano gozoso contagia y la gente es verdad dice lo que está diciendo alabe la gloria de Dios desacuerdos en el equipo de trabajo porque en el equipo de trabajo que tenemos como se compone el grupo de la reunión familiar tenemos líder co-líder secretario tesorero y anfitrión se le quedó entonces tenemos ¿cuánto? cinco el grupo de los cinco ¿ah? el grupo de los cinco entonces imagínense no se llevan entre los cinco que el tesorero no está de acuerdo con el líder y que el secretario tampoco se lleva con el otro no hombre hermano eso es un problema desacuerdo en el equipo de trabajo no el equipo de trabajo tiene que estar bien unido imagínense usted hablando de un equipo de fútbol que están los delanteros que están los volantes que están los defensas y que está el portero y hermano y que dicen los volantes no le vamos a pasar como se llama los que están después de los delanteros están los otros los grupos que vienen con tres con cuatro y cuatro algo así están los defensas entonces dicen los defensas no le vamos a pasar pelota a los delanteros como van a hacer goles los delanteros no hay verdad porque hay un desacuerdo pero como todos están unidos la agarra este se la pasa al otro y se van así hasta que hacen el gol entre todos miren como son los hijos de las tinieblas que están bien unidos y los hijos de la luz no estamos bien unidos tenemos que estar bien unidos alabados sea el nombre del señor desde allí está la victoria un equipo bien unido jamás será vencido si tenemos nosotros que procurar así que todo el equipo los miembros los ayuda todos tienen que estar unidos no tienen que estar desacuerdos no que yo con ese líder no me llevo usted no si usted no está trabajando para el líder usted está trabajando para Dios usted trabajando para el rey de reyes y señor de señores porque por eso por eso no hacemos nada muchas veces porque porque tenemos la mirada puesta en el hombre y creemos que trabajamos para el hombre y el tiempo se le está pasando a usted hay muchos que nunca quisieron hacer nada porque no se van con fulano ahora están ancianos y no hicieron nada y ahora que van a hacer por eso de lo que de lo que va a dar usted de lo en vida ¿cuántos se alaban el nombre del señor? ¿a dónde los quedamos? pleitos entre los miembros hay crítica hay unos que han recibido un don pero ese don no es lo del señor crítica criticando al hermano todo critica desde que llega la reunión estos sofanos están bien aquí usted mire estas sillas no que hay y va para el baño tampoco ese floreo que tiene ahí usted esa mesita de noche no eso no está bien y con mire usted como que trabaja para el departamento de vivienda usted no va a eso usted va a hacer la obra de Dios hombre crítica hasta por el refrigerio que le dan que barbaridad esto no lo cocinaron bien usted esta soda no sirve este fresco no sirve no hombre no sea así desde que no sabe que sacrificio hicieron para dar eso y usted todavía los está matando alabados el nombre señor aunque no le haya gustado usted dele gracias a Dios que rico esta vez tocalá que se repite otra vez tremendo murmuración murmura 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 de todo imagínese y esto es bíblico allá en la iglesia primitiva había una murmuración si estaban los griegos que estos judíos malvados solo las viejitas de ellos cuidan las viudas de ellos y las de nosotros se están muriendo y llegó la crítica hasta los apóstoles hombre dijo arreglen ese problema dijo pongan hombres enfrente de estos busquen algunos hombres ahí para que sirvan y se encarguen de esto y déjenos predicar a nosotros nosotros vamos a encargar de la predicación del evangelio porque la murmura estaba fuerte la murmura estaba deteniendo hermanos el crecimiento de la iglesia la murmura estaba deteniendo la predicación de la palabra la murmura estaba deteniendo la visión de los apóstoles la murmura estaba deteniendo el extendimiento de la obra de Dios eso es lo que hace la murmura en la iglesia detiene el crecimiento detiene el avivamiento detiene hermanos al amado ser nombre del Señor las bendiciones porque muchas veces no logramos nosotros obtener las maravillas los milagros las sanidades hermanos en la iglesia porque mucha murmura pero sigamos adelante porque tenemos kilos para la casa insultos hay hermanos que son terribles hasta con una mirada insulta le hacen una mirada a las personas que les cae mal que yo le aseguro hermano ay cambia esa mirada ya no le haga así hombre si son fieles dicen que me cae mal dicen si yo no me lo no lo paso ni me lo trago y quien lo llevó a eso a usted a nadie lo ha llevado a usted que se lo trague ni que lo pase a usted lo llevó el Señor para que le sirva para que le alabe para que predique alabados y a Dios está perdiendo el tiempo hermano si si a usted lo mira mal no le haga caso hermano menosprecio menospreciamos a los demás porque lo miramos insignificante por la condición que tiene no tiene cargo anda a pie este individuo y ya lo dejamos tirado lo salimos antes que termine la reunión pues no vale ray ¿cuántos son así? levanta la mano no este carro a mí me ha costado y yo lo he comprado para mí mi esposa para mi familia solamente yo que voy a andar andando ese individuo ese andrajoso hay que vea cómo se va no hay que ayudar hay que prestar servicio porque esa es la clave también para que la obra crezca alabado sea el nombre del señor la gente decía mira cómo se aman mira cómo se llevan bien problema entre los miembros de la familia donde esté el grupo familiar a veces hay problemas donde los anfitriones están peleados se han morongueado del uno al otro y después qué gloria se va a sentir ahí hermano donde han estado dándose y llega el líder y le dice hermano anfitrión cómo está aquí hermano más o menos y cómo está la gloria de Dios aquí y no haya qué decir pues si nada pues casi la esposa le dice acortate decirle que me pegaste en la mañana acortate que ha estado peleando sí qué bendición se va a sentir así en esos hogares así cuántos alaban el nombre del Señor y así no se puede tiene que haber paz tiene que haber amor hay hogares hermano que cuando uno llega se siente una presencia del Señor se siente una paz se siente una hermano así algo bien bonito pero hay partes que no hermano si se siente que andan los chamucos que andan el chupacabra ay Señor amado atenimiento del uno al otro el líder no hace nada porque se atiene al colíder el colíder se atiene al secretario el secretario al tesorero y el tesorero a la anfitrión y total es que nadie quiere hacer nada hermano y la visita que iba a venir pues si yo pensé que usted le iba a traer no yo pensé que el fulano y nadie trae porque todos están atenidos del uno al otro no cada quien tiene que desempeñar su lugar su trabajo allí donde está bendito sea Dios aleluya siete falta de información del líder el líder lo hace todo por sí mismo falta de formación del líder el líder lo hace todo por sí mismo teme delegar a otro si yo le digo aquí al hermano que va y me quita mi lugar este individuo no delega porque le pueden quitar su lugar imagínese usted no usted tiene que delegar exactamente lo que Dios le dio nadie se lo va a quitar los dones son irrevocables no hay oportunidades de entrenamiento aunque siempre las hay los miembros no se no se entrega o sea que si hay lugar de entrenamiento mire hoy esta noche no se fueron para la casa a dormir acaso no vienen otros días que pueden dormir yo tengo que trabajar ahora pero yo me estoy gozando con ustedes y para mí es una bendición si yo me muriera me hubiera quedado con el deseo de estar con ustedes de predicarle entonces pero que no pueden dormir en el día si van a descansar que no pueden dormir hoy el sábado en la noche toda la noche esta mañana si quieren y sigan durmiendo y el vante del lunes pero que Dios nos ayude los miro serios los nuevos no se involucran en las actividades a los nuevos hay que involucrarlos hay que ponerlos que sirvan que trabajen pero el pobre nuevo ahí no le dan nada como es nuevo pobrecito ahí va a estar hasta la venida del señor ocho falta de oración faltan estrategias de oración para ganar a los vecinos no oramos nada por los nuevos por los vecinos nada lo ponen a orar por las almas se pone a orar por África se pone a orar por España se pone a orar por Europa y que allá voy a evangelizar pues si es allí hombre allí cerca no les digo orando por Centroamérica no si es por los vecinos que tenemos que orar ay decía una hermana le voy a decir al pastor que tenía ay pastor yo quiero que me recoja una ofrenda y por qué es que estoy oyendo una voz que me dice ora por Virginia ora por Virginia yo creo que Virginia en Estados Unidos no hermana la voz que le está diciendo ora por tu vecina ora por tu vecina a Estados Unidos quería venir no hay una búsqueda constante de la dirección de Dios tenemos que orar por la dirección de Dios que el Señor nos dirica que el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el líder de la iglesia hermano y como a veces la gente dice no que a mí no me conteste el Señor cuando me va a contestar haciendo hora pídale la dirección al Señor y Él se la va a dar falta de la unción de Dios para realizar el trabajo es muy importante la participación de Dios porque Jesús nos mandó y dijo por tanto y haced discípulos a todas las naciones también dijo y Él por tanto y de predicar del Evangelio a todo el mundo el que creyere y fuere baptizado será salvo más el que no creyere será condenado ¿quién nos mandó? el Señor Jesucristo entonces nosotros hermanos tenemos que buscar constantemente la dirección de Dios la unción de Dios en este trabajo y Él va con nosotros Él va con nosotros Él está en este trabajo porque está obra de Dios la evangelización es trabajo de Dios dado a la iglesia y va a ver usted como Dios lo va a bendecir no hay disciplina en los miembros en su devoción personal es decir no hay una disciplina para tener un tiempo para orar no hay disciplina para tener un tiempo para leer la palabra del Señor no hay disciplina hasta para congregarse viene cuando le sobra tiempo trabaja todo el día un gran montón de horas y por último hasta que ya no se puede trabajar entonces dice ahora voy a ir al culto porque salí temprano ya no había ya no le dieron no usted tiene que tener disciplina más buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura pero nosotros vamos detrás de las añadiduras y dejamos primeramente el reino de Dios muy bien nueve falta de comunicación el líder no llama a sus líderes colaboradores para la coordinación ¿cuántos líderes llaman a los demás líderes? no hay nadie usted tiene que llamar a su co-líder tiene que llamar al secretario tiene que llamar al tesorero tiene que llamar al anfitrión hermano tiene que haber esa comunicación hombre no es que a mí nadie me llame si usted es líder hombre tiene que llamarle esperando hasta que le llamen es como aquel que está esperando que lo amen y él no ama terrible tiene que haber esa comunión del uno con el otro la comunicación es muy importante hermano muy importante Jesús tenía comunicación con los doce apóstoles dice que los llamó para que estuvieran con él y salieran con él y anduvieran con él mire que comunicación más linda comía con ellos hasta en el mismo plato había uno que metía la mano y sacaba y bocadeaban hermano mire mire que maravilloso que comunión nos enseña el señor de liderazgo nosotros tenemos que pero a veces nosotros tenemos asco a veces la comida que le pongo no se la compro porque tiene asco que terrible hermano pero Jesús no era así el líder que dice no delega trabajo a los demás colaboradores tiene que delegarles ponerles que hagan algo tres los líderes colaboradores deben de ser responsables con su cargo a lo que lo pusieron presente se lleve y lo acabo hermano pero no no avisa no llama y se queda el pobre líder esperando le tocaba predicar ni siquiera llamó y tanta comunicación que tenemos hoy tantos medios que podemos ayudarnos un texto hermano un mensaje de voz una llamada pero no avise hermano que tremendo es eso se quedaron esperándolo que tremendo los líderes colaboradores deben llamar a sus líderes para tener una célula activa dice que eso también es importante los líderes deben de llamar que dice a sus líderes para tener los líderes colaboradores deben de llamar a sus líderes para tener una célula activa sí que el líder el líder se cansa a veces a veces todo el mundo espera que el pastor le llame y el pastor pobre cansado y usted esperando una llamada en vez de darle una llamadita al pastor dice pastor como está nos alegramos hermano de tenerle de que usted sea nuestro pastor que usted trabaja fuertemente una llamadita hermano no cuesta una llamadita para su líder también de reunión familiar decirle hermano nos gozamos nos alegramos está haciendo buen trabajo la reunión está saliendo adelante esas palabras son buenas no pero para crítica le llaman nomás para chisme si le llama pero para darle ánimo nada es terrible si los que tienen privilegios avisar si va a faltar avísele para que si le toca predicar si le toca presidir si le toca dirigir cantos si le toca cualquier privilegio a veces el hombre no cuesta número 10 y los vamos falta de puntualidad en el inicio de las reuniones digo que iba a ser a que hora 7 y media viene llegando a las 8 y viene con un repertorio de excusas que ni él se las cree ay miren que me asaltaron 7 tigres me salieron 8 leones y que había esto y que había lo otro en el camino no había nada por estar durmiendo por estar en el facebook por estar mensajeando se le olvidó que la reunión era a las 7 y media imagínense entonces tiene que haber puntualidad si digo a las 7 y media porque hay amigos que van a venir a las 7 y media y ellos van a estar ahí y si usted no llevó a cabo esa reunión a las 7 y media este líder es mentiroso dice una cosa y hace otra no en cumplir con el trabajo que se le ha se ha comprometido no dejar para mañana lo que tiene que hacer hoy no lo deje se le asignó yo tengo que predicar mañana domingo en una iglesia yo ya estoy ya echándole ganas y ya vamos a estar ahí tenemos que como se llama ser cumplidores con lo que se nos ha asignado ¿verdad? recuérdese que el que no vive para servir no sirve para vivir eso es muy importante vamos a la conclusión y los vamos a dormir líderes y miembros debemos de hacer la obra de Dios con toda diligencia como si Cristo viniera hoy para que así podamos ser hallados fieles administradores ¿cuántos quieren ser hallados fieles administradores? amén todos queremos ser hallados fieles y el día que aparezca nuestro Señor y nos llame pueda responder usted eme aquí Señor yo hice lo que se me encomendó y le dirá su Señor muy bien buen siervo en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor y a gozarse por la eternidad y que Dios me les bendiga a todos y no sé quién va a tomar el tiempo porque me dejó